Estados Unidos, para mi hermano Miguel, familia, bendiciones, su amigo de los peregrinos, quiero decir bendiciones para todos, dice nada Raúl, Cristo viene pronto, ¡Aván! Si no le conoces, Jesucristo es su nombre, y viene por los hombres que sí le fueron fiel. Salgan redimidos, salgan escogidos, alaben al hombre que viene de Sion, canten alabanza, llena de esperanza, para honra y gloria de nuestro Dios. Salgan redimidos, salgan escogidos, alaben al hombre que viene de Sion, canten alabanza, llena de esperanza, para honra y gloria de nuestro Dios. ¡Vamos, Julio! ¡Ay, qué, qué! ¡Mendoza! 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 Cristo viene pronto, viene de prepararte, si no quieres quedarte, arrepiéntete ya. Cristo viene pronto, viene de prepararte, si no quieres quedarte, arrepiéntete ya. Porque su venida será muy de repente, y todita la gente sí lo verá llegar. Porque su venida será muy de repente, y todita la gente sí lo verá llegar. Salgan redimidos, salgan escogidos Jalaven al hombre que viene de Sion Canten a la vaca llena de esperanza Para honra y gloria de nuestro gracioso Salgan redimidos Salgan redimidos Salgan redimidos Salgan redimidos Salgan redimidos ¡Gracias! 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 Venid a mí, dice el Señor de los que cansados están Traigan las cargas a mí, que no sabe descansar Si lo quieres tú tenés, dentro de tu corazón Hoy mismo salvo serás, acércale pecado Aceptale pecado, hoy mismo salvo serás La voz de mi salvador, es la que te dice de Aceptale pecado, hoy mismo salvo serás La voz de mi salvador, es la que te dice de Si estás cansado de caminar, en camino estoy caminoso, como en la droga el alcohol Jesús te dice, hijo mío, ven, deja las cargas, los problemas a él Cristo es la solución, un día cansado de caminar Hace 18 años, perdido el alcohol, en la droga, Cristo vino mi vida Venir a mí dice el Señor, los que cansados están Traigan las cargas a mí, que no sabe descansar Si lo quieres tú tenés, dentro de tu corazón Hoy mismo salvo serás, acércale pecado Acércale pecado, hoy mismo salvo serás Y la voz de mi salvador, es la que te dice de Y a su nombre Cuántos alaban al rey en esta tarde, yo sé que está ocupado No se preocupe Si usted se quiere llevar al alabanza a su casa, está en la memoria Tenemos 10 discos de las imágenes de Cristo Mire, ahí en Vinodepo la estamos dando a 400 pesos, a 500 pesos Hoy, 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 hoy 3.50 y llévesela Con 10 discos y 7 discos, el hermano Raúl ¿Ok? 3.50 ¿Quiénes 10 discos? Los discos los damos a 50 pesos Traigo de Gerardo Magallón, traigo 10 De mi hermano Gerardo Magallón Si usted se lo que lleva a casita, es disco Vale 100 pesitos, original Así pues, tenemos materiales, también de nuestro hermano Gerardo Magallón Y hay memoria de nuestro hermano Raúl Mendoza Y de San Juan lo Polito, escrito en Jesús Con la diferencia Ok, también un tema que tenemos, se ha grabado en el número 5 ¿Ven la diferencia? El Ministerio Unido Hoy estoy con mi hermano Raúl Mendoza Está, mijo, en la batería, también, gloria a Dios Y me siento contento que está pegándole a la batería, mijo ¡Vamos, vamos, Raúl Mendoza! ¡Jesucristo vive! ¡No está muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! Hacer laición de su vida y llanto con tu fureta Ha resucitado para que te arrepienta ¡Es Cristo vive y llanto por tu fureta! Ha resucitado para que te arrepienta Mere bautizado por el Evangelión Yo te digo, amigo, que tú estás al tiempo Mere bautizado por el Señor Será tu alma para salvación ¡Vamos! Es Cristo mi bella, tocó tu cuarenta Ha resucitado pa' que te arrepientas Es Cristo mi bella, tocó tu cuarenta Ha resucitado pa' que te arrepientas Ha rebautizado por el Evangelio Yo te digo, hermano, que te arrepientas Que puse un aire bautizado por el Evangelio Yo te digo, amigo, que tú estás aquí Es Cristo mi bella, tocó tu cuarenta Es Cristo mi bella, tocó tu cuarenta Es Cristo mi bella, tocó tu cuarenta Tener tu alma para salvación Venga y se gózame a todos ¡Gózame! ¡Vamos, escucha la canción! ¡Gózame! ¡F Ich bride! ¡Fidelito Junior! ¡Ha! ¡Y esto es Mendoza! ¡Vamos, turnaround! ¡Vamos,Keith! ¡Vamos, pechen! ¡Vamos, pechen! Eres bautizado por el Evangelio Yo te digo amigo que tú estás quieto El turismo vive en tu corazón Era tu alma para salvación El turismo vive en mi corazón Era mi alma para salvación El turismo vive en mi corazón Y así nomás ¿Dónde está el pueblo de Dios? Está ocupado, gloria a Dios Dios bendiga a mis hermanos de Guadalupe Miren que el músico toca y toca y nada para su boca dice un dicho popular Toda la gente comiendo y el músico nomás viendo Aquí hay discos originales también de mi hermano Gerardo Porque te lo llevo en casita, 100 pesos originales Gloria a Dios ¿Hay memorias? Entonamos otro canto y también vamos a ir a... ¿A qué memorias? A barbaco, no sé qué 3.50 100 pesos en el disco ¡Vámonos! Ok, que lleva la casita y dice Este canto se llama Mi Gran Amigo Amén ¿Qué cantos tiene ese amigo? ¿Qué cantos tiene ese amigo? Yo tengo un gran amigo que me ama Que me ama y siempre está conmigo Me acompaña a donde quiera que ando No lo veo porque es Espíritu Santo Él cuida de mis sueños mientras duermo Me levanta si me encuentro caído Y en las pruebas él siempre está conmigo Es por eso que no dejaría a mi amigo Yo también le amo Y alabo su nombre Porque él es el hombre Que nos librará Mi amigo sincero Mi gran compañero Con ansia le espero En el día final Si quieres conocerlo Ven conmigo El espanso y humilde de corazón Donde quiera Escuchar a su nombre Porque él es un amigo de amor Jesucristo Jesucristo es el hombre de mi amigo Y esperamos su venida de repente Si tú quieres que también esté contigo Solo tienes que humillarte para siempre Y eres tu amigo Y quieres salvarte Y quieres salvarte Y quieres salvarte Contigo llevarte A la eternidad Por eso te digo Sigue su camino Sé un fiel peregrino Y así triunfará Sé un fiel peregrino Y así triunfará Bueno Vamos a pararlo un momento Y enseguida regresamos La abuelita quiere oraciones ¿Ves? Que venga ella No sé si también las hace Anda Vamos a pararlo un momento No, 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 no 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 No La Iglesia de 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 los Santos de los Últimos Días La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de 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 los Santos de los Últimos Días La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Últimos Días Amén. 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 Señor, te doy gracias por lo que has hecho tu hermano. Gracias, Señor. Esta familia se queda así. Nosotros nos vamos, Señor. Quedaramos tu presencia, Señor. Buscaramos un lugar donde te cumplirás. Buscaramos tu presencia, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho. Vives tu para siempre en el hombre poderoso de tu amado. Así también mando en tus manos unida de tu hermano. Y de él, su hijo tiene la fe y otra de tus hijos. Guárdalo en que varones de tu presencia. Ilumina a los de hoy en día, tu vención real, el único Dios poderoso. Señor, no permita que se pierda nadie en tu presencia. Guarda su salida, esa entrada de hermano fidel y su trabajo, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho. Toda la honra a ti, Señor, y toda la gloria a ti. Muchas gracias, mi Dios, Señor. Por todo lo que has hecho, todo lo que ha hecho. En el hombre poderoso de tu amado. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias por comunicarse con nuestro hermano Raúl Mendoza Hoy aquí estamos dándole toda la honra y la gloria al Señor Y vamos a avanzar con más alabanza Ya que nos queda por ahí poco tiempo Vamos a avanzar, vamos a avanzar Vamos a aprovechar al máximo Más música de los peregrinos En la voz de nuestro hermano Raúl Mendoza Y este canto dice así Vamos a entonar esta bonita alabanza Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Cuando hay cosa oculta que no vaya a ser manifiesta Y nada podemos escoger Perdón, esconder delante de nuestro Dios Porque nuestro Señor todo lo sabe Amén Así nos metamos debajo de la piedra Cuando dice la Escritura Así subamos a las alturas El Señor todo lo ve Este canto se llama Los ojos del Señor Escúchenlo con atención Bendito Señor Alabo tu nombre Porque tú eres fiel y justo Y para siempre Eres tu misericordia A donde iré A donde iré A donde iré A donde iré Que no me miras tú A donde estaré A donde estaré A donde estaré Que tú no estés A donde iré A donde iré A donde iré Que yo vaya O me encuentre Ahí estás tú Oh gran Señor Mirándome Y si en el cielo Entre las nubes Me escondiera Y si en el cielo Me ocultará Y si en el cielo Entre las peñas Me ocultará Y si en el fondo De los mares Me encontrarán Ahí estás tú Oh gran Señor Mirándome Oye Ya jamás, jamás Podré Lo sé Y si en la oscuridad Un día Pequé Tú me mirabas Sin rencor Y si en mi mente Quise ocultar Mi pecado Fue un gran error Y si en mi corazón Lo quise guardar Tú lo sabías Mi Señor Amén 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 ¿Podré, no sé, ocultarme de ti, Señor? Y si en la oscuridad un día pegué, tú me mirabas sin rencor. Y si en mi mente quise ocultar mi pecado, puedo darle error. Y si en mi corazón los quise guardar, tú lo sabías, mi Señor. Mi alma te alababa, oh gran Señor, por tu grandeza, porque tú estás. En donde quieras, donde yo estés, tú siempre estás mirándome. Mi alma te alaba. ¡Gloria a Dios! No queda otra más que alabarle, mi hermano, y serle fiel hasta la muerte. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y de verdad que suficiente cuando Dios derrama bendición hasta que sobra y abunda, así es que estamos bendecidos por todos lados hay refrescos, hay jugos y no nos hizo falta nada, gracias a Dios por aquellos que apoyaron, de verdad bendiciones y con esos tres cantos nosotros nos pasamos a retirar con nuestro hermano Raúl Mendoza, porque mañana tenemos servicio, recuerden que a las 10 de la mañana y sigue así que no nos debemos de alabar a Dios bendiciones mis amados hermanos esperemos que no sea la primera y última vez que estemos acá así es que cantamos a ver contista con el hermano Raúl Mendoza creamos a mí, si usted lo invita vienos el contista y venimos o sea que no pasa nada si usted lo quiere tener en la iglesia, venimos contista Jesús es el camino es la vida y la verdad por amor Él dio su vida por toda la humanidad Él es el pan de vida que del cielo que del cielo descendió si alguno de él conviene obtendrá la salvación en el principio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el mismo era Dios antes de toda creación Jesucristo Jesucristo único nombre dado al hombre pecador en el cual puedan ser salvos y gozar de bendición Él dice yo soy la puerta Dios solo por mí entrará a gozar de vida eterna en el reino celestial el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el mismo era Dios antes de toda creación Jesucristo único nombre dado al hombre pecador en el cual puedan ser salvos y gozar de bendición gloria de Dios Jesús único camino ok avanzamos avanzar que se me agarró la bendosa saludos a los hermanos que están contentos felices el pastor yo le metí de verdad y vamos a sacar estas alamanzas ya van dos ah una quedan dos ok inicia por ahí hermano árbol que se me agarró que se me agarró que se me agarró que se me agarró de mi Su Cristo superestrella, me aplandeciente en el mundo entero Su Cristo superestrella, me aplandeciente en el mundo entero Yo tengo que ver con tu presencia, yo te mirar solo de lejos Yo dije que no estás muerto, yo no creo en un personaje Suya según la literatura, me explique un hombre como cualquier Yo no digo tan semejanza, yo soy testigo Y tú los amas Cuando la luz vino al mundo, amaron malas y quisieron apagarla Pero más grande fue su nombre Cuando la luz vino al mundo, amaron malas y quisieron apagarla Pero más grande fue su nombre Reemplazarse por donde quieras, yo le llamo Oye, 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 ¿cómo le llamas? Superestrella Superestrella Jesús de Nazaret Oye, amigo, alfa Gózate Gózate, hermano Para Jesucristo Para Cristo Todo para Él Oye, Raúl Mendoza Todo para mi Señor Oye, Héctor Gózate 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 Ok, 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 nos vamos a ir a Tapinotepa Nacional con nuestro hermano Raúl Mendoza. Pero antes que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos, gracias a Dios, permitido estar en este lugar. Gracias, mi hermano Fidel. Gracias al hermano Fidel que está ahí en los Estados Unidos. Gracias, mi hermano, por habernos invitado de verdad. Antemano damos gracias a Dios a ustedes. Gracias por habernos invitado de verdad. Gracias a todos. Fidelito, Dios te bendiga. Adelante en el Señor, mi hermano. Adelante. No desmayes. Porque Cristo viene pronto. En el bajo tenemos a un hermano nuevecito. Y dice... Yola Guzmán, Cristo te ama. Segunda voz, Oswe. En la guitarra, Muriel. En los pianos tenemos a mi hermano Héctor de la Rosa. En la batería, a mi hijo Ángel. Y con ustedes, un servidor, hermano Polito, más conocido como el hermano Polo, de la Ciudad de la Ciudad Nacional. Y con ustedes, el Peregrino Mayor. El fundador de este grupo. Gracias a Dios, que lo ha mantenido. Como dijo él ahorita. Gracias, con lucha y prueba. Nuestro hermano, Raúl Mendoza Rosa. Y los Peregrinos. セeregrinos. Esperanza. ..Divina esperanza. Del Cielo Mejano. El Cordero Amado. El Hijo de Dios. Esperanza. Esperanza, divina esperanza, dejó su corona, su trono, su gloria, Cristo el salvador. Esperanza, divina esperanza, su amor fue tan grande, que para salvarnos se sacrificó. Esperanza, divina esperanza, debajo del cielo, para dar de nuevo, vida al pecado. Esperanza, divina 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 esperanza, Gran esperanza nos dio El salvador Jesucristo Para que todo aquel que y el que nos enviara Que nos tenga vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro ¡Aleluya! En un pesebre nación Para mostrarle a los hombres Y así está su corazón Manchado su uso y pobre Su vida entera ofreció No le importa el sacrificio Gran esperanza nos dio El salvador Jesucristo Esperanza Divina esperanza ¡Gracias! 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 bendiciones hermanos gracias también a mi hermano Malfa, gracias Dios hizo posible llegar hasta mi vida gracias, si no fuera por ustedes gracias mi hermano, Dios bendiga saludos a ellos para los Estados Unidos Fidel, Dios te bendiga de sus hermanos, los peregrinos bendiciones saludos a ellos 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 saludos a ellos